Y bien, pues a pesar de la suspensión del evento de colocación del primer símbolo del parque infantil llamado Fiesta en el Aire, cientos de niños y familias namojovenses visitaron el lugar donde ya se construye esta gran obra. Los niños y sus padres pasaron un rato agradable, aprovecharon para tomarse fotografías en el área donde se colocaron varias esculturas por el Boulevard Álvaro Obregón. Con admiración, los asistentes observaron el espacio que se convertirá en un gran centro recreativo cuyas obras presentan un avance del 25%. Por ejemplo, integrantes de la familia Corral Rodríguez señalaron que quisieron venir a conocer este lugar porque el parque es una muy buena idea, un excelente proyecto, porque aquí en Navajoa no hay lugares para diversión. Hacía mucha falta, la verdad, dice, y ojalá este proyecto sea el primero de muchos porque Navajoa necesita este tipo de obras, dijo la señora Carmen Corral. También el señor Nayib Álvarez paseó con su familia y dijo que ahí va el proyecto. Se ve muy grande, aparte de que aquí era un lugar muy feo, un basurero, un terreno montado. Me gustaría que el parque estuviera mejor que el de Ciudad Obregón. Hace mucha falta en Navajoa un parque. No tenemos a dónde sacar a los niños. Llega el domingo y a dónde vamos a ir. Puro ver televisión. Ahora ya con el parque, ya sale uno con la familia. Dijo, felicito al pitillo. Dijo, lo conozco. Y se echó un 100 porque hacía falta aquí en Navajoa y en todos los lugares, en todas las ciudades se necesita un parque para convivir con la familia, agregó. Cabe mencionar que el evento se pospuso para el próximo domingo 20 de julio a las 6 de la tarde debido a las altas probabilidades de lluvia que afectarían ante el espectáculo de lanzamiento de 1.500 globos de Cantoya y de aviones en escala. ¡Gracias!